En la finalización de la competencia, las escuelas que tuvieron el campeonato se dirigieron al Parque Tau, a nuestra reserva que está ahí nomás del club, con ningún motivo ni ánimos de pelea, sino que cada uno iba a festejar su campeonato y lamentablemente hubo un incidente con una compañera mía que no terminó bien y que fue un mal momento que pasamos y que no tendría que haber pasado porque es algo que se puede evitar. No hace falta llegar a ese punto porque si bien lo competitivo siempre está, siempre está la rivalidad entre escuelas, eso es algo que en los 70 años que tiene UES siempre fue así, pero por algo también es unión de estudiantes de dirigentes secundarios, o sea, por algo se llama así y creo que hay que fortalecer eso porque es importante que no se pierda lo que es UES. UES no es pelea. Sí, a todos nos gusta competir, a todos nos gusta ganar, pero yo creo que lo de ayer estuvo muy de más y podría haber salido todo bien y lamentablemente por ese suceso que ocurrió cada uno se tuvo que dirigir a su casa y bueno, lamentablemente la chica afectada tuvo que dirigirse al hospital porque no fue así, fue así. Bueno, a partir de allí, ¿qué ha hecho la comisión de UES o qué viene haciendo o está evaluando el tema? Sí, la comisión está evaluando las medidas que se van a tomar al respecto porque esto no puede seguir pasando. Es algo que nos hace ir para atrás como UES, como comisión y como estudiantes también. La comisión está evaluando las medidas que se van a tomar porque esto lamentablemente a los otros, a la comisión, a los estudiantes nos hace ir para atrás y yo creo que es algo que no puede pasar porque se pierde el sentido de lo que es UES, que es lo que conforma a UES, la unión de los estudiantes y a todos nos gusta competir, nos gusta ganar, pero yo creo que no hace falta llegar a este nivel porque ayer cada escuela podría haber festejado su campeonato de la mejor forma y bueno, lamentablemente no pudimos porque pasó esto. Fue un cascote, no fue uno, fueron dos. Sabemos quién es, sus compañeros nos han dicho, porque no es ser botón como se le llama, es por una cuestión de que se ponen en el lugar de la persona que fue afectada, empatía, y vienen y te dicen, che, lo que hizo este chico no está bien y realmente se necesitan tomar medidas al respecto porque esto no puede volver a pasar. Sí sabemos quién es la persona y bueno, evaluaremos junto con la comisión la sanción que tendrá la escuela o la misma persona.